Por ti Tan solo con una sonrisa y nada más Por ti Puerto de sol donde atracó mi libertad Harta de ir de soledad en soledad Por ti supe que nunca supe navegar Amor Es la verdad que nunca supe navegar Antes de ti yo naufragué de mar en mar Ahí donde nadie naufragó yo naufragué Antes de ti Por ti No cambiará este mundo Solo puedo curar Nadie será mejor Todo será tal cual Tan solo yo seré mejor de lo que fui Por ti Me quedaré por fin y dejaré de andar Puede que volvería desde cualquier lugar Nada me detendría hasta llegar a ti ¿Por qué? Lejos de ti No cambiará No cambiará No cambiará No cambiará Gracias por ver el video